A ver, oh, y esto es un trámite ahora, de vuelta. Eh, pi, 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 como le invitamos a Franco. A ver. Ahí estamos, perfecto, ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ¿sabés qué? Perdimos las preguntas. Acá estoy. Perdimos las preguntas, así que nos hagan. ¿Cuál se ve mejor? Ah, y este, miren con ojos verdes, qué lindo que ha hecho ha sido, ¿eh? Te hicieron con poco amor. Y mi papá tiene estos ojos, chicos. ¿Y tu hermanita? No. No, re morochas, igual que yo, ojalá. ¿Qué me está...? Estábamos hablando del peluquero, no me sé si es el mismo, pero me acuerdo que me peinó la gomina y yo no quería saber nada, porque me hacían un peinador tan feo, pero claro, era el personaje. Yo no entendía que tenía que ser con ese pelo, pero yo lo odiaba, ese pelo. Oh, exacto. La ropa, porque todos se vestían re cancheros. A Estefano le ponían ropa re linda. Y claro, yo tenía que, mi personaje era re antiguo, pobre pibe. Pará, saludemos a Frec, Frec San Simple, que es Rosa, mi chiamo Rosa, es de Italia, está siempre en nuestros videos, así que te mandamos besos a ella, ya que la leí. Sí, era terrible, lo que pasa es que tu ropa, vos sos viejito en tres años, ¿entendés? Y los cachetes, los cachetes. Pará, y los míos, que yo tenía tres, la campera verde, la campera rayadita, y no me acuerdo de otra prenda, menos mal que no me las manchaba, porque, ¿cómo se llevaban con Juan? Excelente. Increíble, un amor, todos, no puedo, yo si me decís de alguien que me acuerde que me llevaba bien con todos, y hasta con Estefano, yo quería, en realidad quería ser como Estefano y como Lali, porque ellos te la tenían tan clara, ¿entendés? Ellos grababan como si, y yo para aprenderme un renglón, no podía, entonces yo quería ser como ellos, los admiraba, los admiro. Los veías ellos dos en el escenario, se comían el gran Rex, boludo, era increíble. Yo me acuerdo, y vos no te vas a acordar, de un día que te encontré llorando en el pasillo del vestuario, que estaba apenas en craba, pero no te acordás, de la entrada de placa, ahí en el pasillo, y yo digo, otra vez rompió el vestuario Estefano, y yo, dale, y digo, dale, y yo, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que no llevo estudiando la letra, no sé qué, y dice, vos, ¿cómo te la estudiaste? Y yo le dije, yo me estudio la letra en Rami, mientras vengo desde mi casa hasta acá, que es en Martínez, o sea, 15 minutos, y te largaste llorando, y me dijiste, ¡ay, entonces soy el peor! Es que, por ahí en Floricienta, yo no tenía tantas escenas, yo no tenía tantas, tantas, lo que pasa es que fue muy intenso, en un momento empezaron a enfocar muchos de los capítulos, y ahí sí tenía que aprender, y también me lo aprendí a salir del colegio al mediodía, mi abuela me llevaba, imagínense en un falcón, imagínense lo que era llegar a Pampa, y desde Banfield. Desde Banfield, era tremendo el sacrificio que hacía mi abuela, que nada, la recuerdo tanto que ella disfrutaba tanto de estar ahí en ese bar, se divertía tanto, y lo cuento y se me pone la peli gallina porque lo disfrutó muchísimo, la revivió eso, ¿viste? Y después de un amor de casa, sí, me acuerdo, viendo las escenas hoy, me acuerdo como que ya llegó un momento, Miki, que no memorizábamos tanto, yo tenía que llegar a tener 25 escenas por día que no salía del estudio, ¿vos te acordás que amo de casa empezaron a probar un capítulo para la China, un capítulo para mí, un capítulo para la China, no parábamos, boludo, era increíble. Amo de casa, hemos llegado a grabar más horas de las que tendríamos que haber grabado por ser una vez, vamos a decirlo. Sí, pero nos quedábamos, era como que ya estaba, dale, 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 dale. Tenía que decir y se dijo, me acuerdo de haberme ido después de las 12 de la noche, dos reglas. Olvídate, y cómo me quedaba. Bueno, eso te estuvo, Cris, a mí nunca, nunca, jamás me trataron mal, o me gritaron, o no tengo recuerdo de eso con Cris, no sé vos, pero yo en esa producción no tengo recuerdo de maltrato. No, lo que pasa en Amo de casa, ¿sabés qué pasaba? Que Carlin estaba ya con un grado de la capacidad que tenía. O sea, que empezamos por algo especial. Sumado a eso, estaba Euge, con Camila Salazar, y conmigo, que éramos un trío medio fatal, y ahí te sumabas vos también a hacer trombo. Sí, y yo también tampoco a veces me daba la memoria para, yo tenía lo del colegio, más 25 escenas de textos eternos, más interpretarlo, más la acción que teníamos que hacer, no es fácil grabar una ficción. Teníamos, en Amo de casa teníamos demasiado diálogo, y muchas escenas por día. Hemos llegado a tener 20, 25 escenas por día. Muchas. Y eso es complicado, y lleva su tiempo, y aparte hay una cena que capaz la tienen que hacer 15 veces, que hoy me acordaba cuando decías, bueno, no, hablábamos por privado, me acuerdo. Un día me cagaron la puteada. Una cena que vos tenías que decir de algo de un proce en el salón de la escuela, y eran las 9 de la noche, terminábamos esa cena y nos íbamos, y vos no te sabías la letra, hicimos la escena 17 veces, y el director te pegó un grito de aquello, se dijo, ¿y saben qué? Y no la dejábamos, y la dejábamos también al otro día. Sí, y encima decía, yo decía, lo estoy diciendo, no, no lo estás diciendo, sí, lo estoy diciendo. Igual todo esto que digo, que en su momento tal vez para una criatura no era lo lógico, hoy en día me sirvió mucho como escuela. Entendés que te sirvió como escuela, y entendés ahí que aprendimos a tener responsabilidades. Pero totalmente, yo hoy cuando hago mis espectáculos infantiles, no tolero que alguien venga sin la letra sabida. Bueno, y es lo mismo que me pasa a mí, o sea, yo no tolero el horario, no tolero... No. Bueno, esas son responsabilidades que tomamos. Pero me acuerdo que ese día vino Samantha, y después yo me salí, me abrazaba con el director, pero fue una escuela, fueron unos años que... Duros. Escenas que no le gustó hacer. Ay, la de las ratas, la de las ratas no me gustó para nada en Floricienta. Esa no me gustó. Ah, siguen ahí, pero las preguntas. ¿Cómo fueron grabadas en la caída? Ah, ¿cómo fue cuando grabaron la caída de Lali y de la Kiki, y cuándo fueron de camping? ¿Cuándo fuimos de camping o cuándo aprendemos con Greta? Que te digo, no sabíamos cómo apagar el fuego. Ah, ¿vos fuiste de camping? Yo también fui de camping. Claro, yo fuiste de Boy Scout. Ah, no, yo fui un día de camping que le pinché la rueda del auto, o de la limosina o del auto. Ah, bueno, siempre siendo cagadas. Y después, la caída de Lali, nada, se filmó como que se cayó los dos primeros escalones, y después, obviamente, se lo filmó a María hacia el freezer, abriendo la cara, diciendo, oh, ¿qué pasó? A Stefano de arriba diciendo, ¿qué está pasando? Y ya alguien dice, pero no, no, no la tengo. ¿Cómo hacíamos con los horarios del colegio? Yo iba a la mañana, y a la tarde los extracurriculares no iba. Rendía una vez por trimestre. ¿Vos? No sé. Sí, igual que vos. Y la tarea no la hacía, había unos tongos ahí con el colegio. Sí, sí. Sí, yo también. No, yo no, pará, yo no. Y te voy a decir por qué. Pues yo vi una enferma de que yo tenía que presentar la tarea. Ah, no, yo no. Yo siempre lo aproveché. Pero justo el año de Floricienta me tocó una guacha, una hija de puta, que después me tocó en el secundario, y le dije, vos me hiciste la vida imposible, mientras que yo... ¿No te gustaba que yo trabaje en la televisión? No, 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 no. Yo no puedo quejarme, porque siempre fui media traga. Chicos, me voy a comer la cámara para leer los mensajes. Señora, póngase los lentes. ¿Cómo pegó la muerte del Freezer? Increíble. No, es increíble. Porque cuando se fue Domi, ahí entró Ramírez, y decía, ¿cómo fue el capítulo del casamiento? ¿Vos viniste al hipódromo o al casamiento? No, porque yo había empezado a grabar para Amo de Casa o Sin Código, no. Sin código, porque yo grabé Amo de Casa con vos. Sí, yo había empezado, ya hice Derechos Torcidos con Hugo Midón durante toda la segunda temporada de Floricienta, y cuando se hace en el hipódromo, yo estaba con contrato ya con Sin Código, y no me dejaron ir. Sí, porque Amo de Casa yo estaba con contrato igual que vos, así que sí, yo tampoco hubiera podido ir. No, fue eso, fue Sin Código. Yo fui y entrábamos día 2 caminando. Me acuerdo que tenía un blazer y un pantalón rayadito. Me acuerdo de lo que me había puesto, que era un error, pero bueno. Yo sé que me invitaron, pero no me dejaron ir o estaba grabando. Me tocó entrar con Gastón Fafriti, me tocó entrar a mí. Me muero. A ver, ¿cómo fue el capítulo del casamiento? Bueno, se siguen uniendo, se siguen uniendo. Franco Capo dice César. César es un admirador que tengo acá en vivo. Siempre que a veces me dice piropos, a veces está medio estirado, así que tenés cuidado. ¿Por qué Fede se tuvo que morir? El otro día lo explicó. Yo leí una nota que... Ah, ¿lo explicó él? Sí, lo explicó, que él quería... No quería hablar nunca de eso. ¿Cómo? No quería hablar nunca de eso. No, pero dijo que él había grabado escenas de la vida, no sé qué, miércoles, que estaba guardado, que decidieron ponerlo en ese momento, y que él decidió ir por otro camino. Y lo aceptaron súper bien y se fue. ¿Qué pasa eso? Suele pasar. Fue un tema contractual y de proyectos. Suele pasar. Yo soy de River, no preguntan qué pasa. No, por eso, ¿por qué? Me preguntan de qué cuadro soy, soy de River, pero porque me da de comer River toda la vida, porque mi mamá y mi mamá trabajan en River, pero... Claro, exacto, yo soy de Tigre. ¿Ferro Artotti tenía pelucas en su culo o no? Sí, tenía unos apliques. ¿Sí? Bueno, tenía como... Se llaman como cortinas, no es peluca, son unas cortinas que te dan más volumen de pelo. Ay, buah. Dominique, te amo, me ponen... Ay, un beso para el Club de Pan. Hola, chicos, los sigo desde Italia, a pesar de la hora, tarde. No sé si, en Italia, cinco horas más que acá. No, increíble. Gracias. Gracias a todos los que nos empezaron a seguir, que son un montón. Y está re bueno, porque para nosotros, nosotros venimos de una época en la cual el Instagram no existía, no existía nada, entonces ahora sentimos mucho más el cariño de ustedes con los mensajes que nos mandan, así que gracias. Cuenta ajornarnos a todo esto de las redes sociales y también agradecerles a todos. Primero que igual es un activo, no sé, internacional, porque hay más de cinco países, pero digo, gracias a todos, porque también nosotros, o sea, todos salimos con Sagaia a pedir que, por favor, pasen infección a la cocina, porque va a ser el último en volver después del tratamiento preventivo obligatorio. Y se sumaron todos con hashtags, con redes, y así estuvimos viniendo poco a poco. Todavía no sabemos el horario, pero bueno. No, y encima yo rezo que lo pasen todo completo, porque yo estoy como en medio del final. Así que, por favor, chico. 361 capítulos, así te lo digo, me lo acuerdo. Acá. Te amo, Fran, ponés Juli Biomba. Acá amo Buenos Aires, la dueña de la marca, que está muy hermosa. Tienen envío bonificado, si me nombran, acuérdense. Fede o el Conde. Fede. Fede o el Conde, Fede, porque yo el Conde no lo conocí. Fede, yo lo conocí, pero Fede todavía no. Yo lo que dije el otro día del Conde fue que no es nada contra Fabio y Tomaso, porque en realidad lo que pasaba era que la gente estaba enojada con la muerte de Fede, entonces se la agarraba con Fabio y Tomaso. Fede Tomaso es un autor que entró, vino, hizo su laburo, lo hizo espectacular, porque también fue espectacular el Conde. Y nada más. Pero bueno, la muerte de Fede fue como que no la superó nadie, no la superamos ni nosotros mismos. Así que, ¿cómo hacen con los horarios del colegio? Ya lo dijimos. Ah, mira, Floricienta fue el proyecto más exitoso de Cris. ¿Sabían? No sabía que fue el más exitoso, pero sí lo que supe es que fue lo que más rating tuvo, porque en ese momento marcaba 30 puntos de rating a las 6 de la tarde, de algo que nunca más se vio en la televisión en Argentina. Sí, no, 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 es una cosa de locos. Y de hecho, me pidió, creo que muy pocas veces, esa comparación de otras series. Y es una serie para toda la familia, porque no es aburrida, porque no es más infantil, y hay una trama detrás. Y te da alegría, da alegría. Eso es lo que sucede, que da alegría. Yo escucho las canciones y me da alegría. Es sana, es sana. No existe nada de todo lo malo que hay hoy en realidad. Y si te pones a pensar, a la tarde, tenés a los nenes en cuarentena, en vacaciones de invierno, adentro, lo sé seguro, ahí. ¿Te acordás de mí? La chica que te cantó en un vivo, me dice que a él usí, yo le he demostrado mucho la canción de Lo que mueren, y se puso a cantar en vivo la canción de la chica. ¿Te acuerdas? ¿Cómo me vieron? La muerte del Salvador, saludamosme tú, la de Italia, cuando el Príncipe terminan, fran, tenés un gusto de cada uno de nosotros. ¿Qué tengo, qué tengo, qué? La abuela sorda. ¿Qué tengo, qué? Un pedacito de corazón de cada uno de ellos. Ay, los quiero, gracias. Bueno, siempre Bertonina está ahí, Floreciente Italia está ahí, fijo siempre, Leonela dice genios total también. Saludos de Estados Unidos, chicos. Me muero. Saludos de Estados Unidos. Canción favorita, la de Kiki el Kigallito, y me divierten mucho, y la de Floreciente, la de uno, dos, tres. Y aparte, no solo eso, sino que en Israel, cuando empezó a llegar Casi Ángeles, todas las series posteriores y demás, seguí siendo Floreciente. Fue una cosa que quedó, quedó eso. Sí, Floreciente pisa fuerte para quedarse, queremos Floreciente ya en Telefe, si no le íbamos a romper el canal, dicen, me atrevo a decir, Floreciente, que Floreci es mil veces mejor a Casi Ángeles. No estoy preparada para esta pelea. Yo opino igual que ella, pero no quiero salir a debatir. A mí me gusta todo lo que hace Cris, pero creo que como Floreciente no hubo. No, no, es verdad. Y no sentí como, no te pasa ahora que, yo ahora lo siento, después de mucho, ya con 24 años, me siento orgulloso de haber pertenecido de alguna forma u otra, aunque sea un poquito, digo, a ver, no fue que hice tres capítulos, estuve cuatro meses en esta serie que va a pasar a la historia, que ya pasó a la historia, porque es la serie que más se repitió. La gente recuerda a quién soy dentro de esa historia. Y eso es re lindo, boluda. Yo no me había dado cuenta de eso. Antes decía, no, Floreciente, y cuando veo ahora, en esta situación de pandemia, todos estamos tan tristes, el cariño que me llega y el saber que todavía se le puede seguir sacando jugo a Floreciente, no de un lado de, a ver, chicos, nosotros esto lo hacemos para divertirnos nada más y porque nos volvemos a encontrar, pero es súper lindo saber que de alguna forma, nada, fuimos parte y eso me parece súper emocionante. Yo soy muy sensible, así que ahora me pongo más sensible con todo lo que me dicen y me mandan. Nicole y Fran, gracias por sacarme. Los damos saludos de Entre Ríos Paraná. Ay, amo, Entre Ríos Paraná. Mirate, Esteli, está mi amigo. Pensé y escucha, Fran, tenés, ah, esta ya es lo mismo, son las otras personas que te he buscado, ¿qué otro personaje te hubiese gustado hacer? Yo también dije Delfina, chicos. Delfina o Malala, Delfina o Malala o Bonilla. ¿O quién? O Bonilla. Ah, bueno, ¿sabés que hay una chica, Pauli Morán, que es fanática de Cris, que siempre hace homenajes y eso? Y hace poco fui al teatro a un homenaje que hizo de Cris y justo... yo no fui a eso, ¿quieres que vi algo en internet? Bueno, me invito, en realidad me había invitado a uno que quedaba cerca de la cancha de Huracán. Yo vivo en Tigre, chicos, cancha de Huracán, así le pasa. No me oculto. Entonces, le dije, no, la verdad, no es imposible. Después hizo en un teatro en Calle Corrientes, creo que es el Teatro Regina o alguno de esos, y le dije, bueno, listo, dale, vamos. Y fuimos con Illa, yo, y creo que no me acuerdo de quién es. Ah, Diego, el Morocho, de Diego. Chido. ¿Eh? ¿Digo Chido? No, 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 Paglia, Meglia, ¿cómo es el apellido? No, no sé. El chico que tuvo el problema en el Ojo. Ah, sí, ya sé quién es, pero no, 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 no es el apellido. Y él, después, eh, ninguno más. Y ya, nos preguntan si haríamos una gira de reencuentro, recontra. Obvio, saludos de Guatemala. Guatemala, Corrientes, Entre Ríos, eh, vengan a Entre Ríos, mis papás aman Colón, aman Colón. Diego, Diego Mesaglio, nos dijeron. Gracias, chicos. Diego Mesaglio, bueno, ahí va, genios, que están ahí pasando. Mirá, mirá cómo dice Ada Claudia, que es una fanática peruana mía, como yo dije que amo el personaje de Delfina, dice, alguien está en problemas. Ah, qué divertida que era esa mujer, por Dios, qué personaje que se mandó. ¿Sabés qué es lo que no sé? Floricienta. ¿Ganó mucho Martín Fierro? ¿O uno solo como? Floricienta la rompió en álbum de figuritas, en discos, en entradas, en teatros, en todo lo que hizo. Pero Martín Fierro, ¿ganó? Sí. Los chicos de Floricienta y vos, o todos los clubes de fans, ¿pueden averiguar si, por ejemplo, Isabel Macedo, Graciela Estefani, ¿cómo ganaron sus Martín Fierros individuales? Eso me parece raro. Si no fue así, no lo puedo creer. Vamos a averiguarlo, pero sí, saludos desde Los Ángeles, nos dicen. Bueno. Por recuerdo, invítanos. ¡Hi, hi! ¡Hi! Que nos abran las fronteras, que allá vamos. Voy con la varita vacía. ¿Harían un video con Isabel? Sí, yo no sé cómo está la onda. Me gustaría hacer uno con Laura Curra, que hacía mi mamá, pero no sé si se comparan. Sí, sí, en realidad yo hablé con Nico Maikes, porque justo lo crucé hace poquito. ¿Y qué te dijo Nico? ¿Que sí? Sí, pero la verdad es que está difícil cuando no te cruzás mucho con una persona. Bueno, Nico, de hecho, Nico está varado en Perú. Sí, sí. A ver, Flor Bartóti ganó un Martín Fierro. Sí. Y así ganó un Martín Fierro. ¿Lo ganaron por puta? Lo voy a bullear eso, ¿eh? No sé por qué me surgió la duda. Me parece que... Saludos de México, como nos dicen, ay, México. Mirá, no, no ganaron. No ganaron. México, me encanta, México. ¿No? Me encanta, sí. Sí, sí, ya sé que te encanta México. Yo también digo, tengo a mi mejor amiga ya viviendo, así que ya voy a ir. Leonela dice saludos de Necochea, Sobri es Diego Masaglio, me dicen unos tíos, postizos y Córdoba siempre presente, donde está Fran. Flor Bartóti ganó un Martín Fierro. Ah, vos vas más adelante que yo. Amo su profesora, Flor Silano ganó un Gardel por el segundo disco. Sí, yo sé que los discos, las figuritas, los teatros. Sí, eso sí, pero me había surgido la duda, ¿viste? Y las giras, las rompieron. Besos a la Rioja. Todas. yo le voy a preguntar a Laura Jurra, si quiere, me estuve hablando ahora estos días, le mandé un mensajito, me puso, qué hermoso conocerte ahí, te quiero, pero no, no sé si se compara, le voy a preguntar, por ahí sí. Sí, obvio. Yo le pregunté a Nico, me dijo que sí, y tengo pactado otro vivo, que es sorpresa, y no puedo contarlo aún, pero es el lunes que viene, que es feriado, así que ya. Me encanta. Sí, bueno, me estoy quedando sin batería. Bueno, ustedes tienen que ir a fiesta Mandalay, una fiesta temática con toda la música de Cris, este año en marzo, y vamos a ver. Vamos, yo me reprendo, Rodri. Pensé que decías, que tiene que ir de fiesta, yo te iba a decir algo. No, bueno, gracias a todos los que se conectaron, síganla a Micol en sus redes, Micol Esteves, síganme a mí, Franco o Rau, así estamos en contacto, nada, gracias, la pasé bomba, me divertí, nos hicimos compañeros un rato, nos debemos una cena, y nada, ¿sabes qué? Te adoro, te admiro muchísimo, como artista, pero mucho más como persona, a vos y a tu bella madre, que nada, me ha cuidado tantos, tantas horas, me ha aguantado, y nunca, algo lindo, que nunca tenemos recuerdos de peleas, o de ego, siempre nos acompañamos, siempre, y estamos en las buenas y en las malas, porque lo decimos, no siempre son buenas. recuerdo de nosotros dos comiendo solitos, en el bar de Canal 9, con mi mamá, y cómo comíamos, nena, y cómo comíamos, así, claro, así quedamos los dos, bueno, que nos levanten la cuarentena, así comemos, justamente, porque no nos vamos a juntar a charlar, nada más, con tu mamita y la mía, dale, bueno, te adoro, adoro, y obviamente, siempre dije, sos un gran artista, pero para la copia musical, sos una cosa, increíble, bueno, te voy a ver a la jaula, a la jaula loca, y haces un poco arriba de esos tacos, no me puedo parar, me fracturo, y pillo, y este, hace 38, cambio de look, en dos centímetros, una locura, pero bueno, así que, te admiro, te quiero muchísimo, y, sos más, gracias a todos los que se conectaron, que fueron un montón, besos, te quiero, chau, chau,